Túnez 1943. Con un nuevo impulso, las fuerzas aliadas presionan a los Africa Corps de Rommel hacia la línea Mared, un tramo de defensa de 35 kilómetros al este de Túnez. Con la pérdida de su principal base de suministros en Libia en enero de 1943, los Africa Corps se preparan para defender sus posiciones en dos frentes, al quedar atrapados entre las fuerzas americanas al oeste y las fuerzas de la Commonwealth británica al este. A pesar de su ventaja, los aliados han de proceder con cautela, pues el terreno local favorece a los defensores. cosechando las k Ты no entiendo con cautela. ¡Tropas alemanas! ¡En la primera planta! ¡Por la izquierda! ¡Una vez a la alemana! ¡Badan! ¡Tropas alemanas! ¡Derechas! ¡Hechas! A todas las unidades que nos reciban, que reciben esta línea de bloque Víctor, llegan el puro de Inglaterra, nos invitan a Robe. ¡Tenemos que flanquear ese blindado y hacernos coles! ¡Es la forma de salir de aquí! ¡Aquí el puerto de observación 3! ¡Nos están atacando! ¡Simon 3 ha muerto! ¡Necesitamos de encuentro! ¡Repito! ¡Aquí el puerto de observación 3! ¡Este recibe! ¡Cuidado! ¡Todo el mundo fuera! ¡Por la puerta de atrás! ¡Adelante, vamos! ¡Divisvalle adelante! ¡Vamos a flanquear a ese cabrón! ¡Aquí el puerto de observación 3! ¡Me recibe la guía! ¡Cario! ¡Estamos atrapados! ¡Carga de la maldita! ¡Ven! ¡Cuidado de dentro! ¡En la frente de entrada! ¡Cuidado, Granada! ¡Tengan esos objetivos! ¡Enemigo abatido! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Solveram! ¡Felicidades! ¡Largo, Alemana! ¡Largo! ¡Largo, Alemana! ¡Lo siento, señor, pero los puneteros blancos están en alemán! Davis, infantería de liga, los doce en punto. ¡Abran fuego! ¡Largo, Incom, ponga el pie en el pedal y pise! ¡Vale, señor! ¡Agárrese! ¿Qué demonios hace, McGregor? ¡No es tan difícil! ¡No tiene más que girar el volante en la dirección en la que quiera ir! ¡Gracias, señor! ¡Eso es de gran ayuda! ¡Ya está todo muy claro! ¡Cuidado con los Panzer, Greg Davis! ¡Un solo impacto y estamos muertos! ¡No está mal, Sargento! ¡Panzer Wreck en el tejado a las doce en punto! ¡Panzer Wreck en el tejado de la derecha! ¡Cuidado con este tanque, McGregor! ¿Tanque? ¿Ha dicho tanque? ¡Mierda! ¡Ha descubierto! ¡Falga de la carretera! ¡A la izquierda, con lado, ya! ¡Espero que sepa! ¡Ahora! ¡A la derecha, justo aquí! ¡Sí, señor! ¡Esperemos que funcione! ¡Manténgalo derecho, McGregor! ¡A la derecha, en el tejado a las doce en punto! ¡Mierda! ¡Se ha acabado! ¡Pues vuelvo a arrancarlo! ¡Babe! ¡Dispare en el tejado de la guardia! ¡Junta al motor! ¡Ahora sería un buen momento, McGregor! ¡Lo hago lo mejor que puedo, señor! ¡McGregor! ¡Ha funcionado! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Es un callejón sin salida! ¡Dé la vuelta! ¡Vamos, David! ¡Mantenga a raya a los alemanes! ¡Farcer Reich, justo adelante! ¡Acabe con los Farcer Reich, David! ¡Lo estamos perdidos! ¡Farcer Reich, justo adelante! ¡Vamos, David! ¡Con acceptedé projectsبل, Regor! ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Logando por las minas! ¡Adiós! ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡Es hora de correr! ¡Comprueben su munición y sigan juntos! ¡Operado! ¡Recubierto! ¡Tropas enemigas! ¡Junto al poste telefónico! ¡Acaben con esos alemanes! ¡McGregor, cubra la retaguardia! ¡Elimine a los alemanes de atrás! ¡Sí, señor! ¡Delo por hecho! ¡Vamos, cabronazos alemanes! ¡Adelante! ¡Dónde está el punto de encuentro! ¡El punto de encuentro está al sur! ¡Sí, señor! ¡Recubiremos! ¡Eres cargado a ese! ¡Hola! ¡No hay más! ¡Dekon! ¡Quieren Dekon! ¡Tropas alemanas! ¡Junto al poste telefónico! ¡Al sur de nuestra posición! ¡Sigan avanzando hacia el punto de encuentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Davis! ¡No superan el número! ¡Podemos darnos por muertos y nos quedamos aquí! ¡Maldita sea! ¡No se quede atrás! ¡Los alemanes están subiendo por la esquelerilla posterior! ¡Elimínelos! ¡Alemanes! ¡Punto al poste telefónico! ¡Abran fuego! ¡Capitán! ¡Se ve un buen norte! ¡Han penetrado por nuestra retaguardia! ¡Tenemos que retroceder y echar una bala a nuestros muchachos! ¡Es demasiado tarde, McGregor! ¡Tenemos que llegar a ese punto de encuentro! ¡Davis, vámonos! ¡Alemanes! ¡Al sur! ¡Otre abatido! ¡Los alemanes se aproximan por retaguardia! ¡Les daré una lección a esos cabrones! ¡Olvídelo, McGregor! ¡El punto de encuentro está justo delante! ¡Si nos quedamos aquí, acabaremos atrasados! ¡Tropas alemanas! ¡Junto al poste telefónico! ¡Por nuestro flanco derecho! ¡Una grabada alemana! ¡Cobras! ¡Listo en fin! ¡No! ¡Tropas alemanas! ¡Junto al poste telefónico! ¡Por el norte! ¡Infantería enemiga! ¡Al otro extremo del coche! ¡Al norte! ¡Vamos! ¡Este es el último camión! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Por aquí! ¡Tropas alemanas! ¡Cerca de esos cajones! ¡Al norte! ¡Vamos al punto de encuentro de la brigada, chicos! ¡Ya volveremos a por este pueblo! ¡Suscríbete al canal!